Pese a las altas temperaturas, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador empezaron a llegar desde muy temprano a la avenida Álvaro Obregón. 5. Eran muchos los que deseaban estar cerca del templete en donde el candidato de Juntos Haremos Historia daría su último discurso a los sinaloenses, pero muy pocos podían llegar. 6. Los filtros para cruzar los espacios reservados para periodistas y candidatos eran muy estrictos. 7. En su mayoría, eran personas adultas las que poco a poco iban llegando para esperar el mitin. 8. Las porras no paraban, es un honor estar con Obrador, se escuchaban una y otra vez. 9. Muchos se acercaron al cerco por donde pasaría el candidato, y al tenerlo cerca aprovecharon para saludarlo, 9. Pedirle autógrafos y tomarse selfies. 10. Las muestras de apoyo se desbordaban, en todo momento se vio a López Obrador sonriente y relajado. 10. Había quienes se sorprendían por la sencillez de su vestimenta y hacían de esto tema de conversación. 11. Personas de todos los municipios llegaron en camiones, 11. Otros pidieron, Raite, y hubo hasta quienes dijeron que se trasladaron por su cuenta en camiones foráneos. 11. Lo más difícil para el candidato presidencial fue la salida, ya que había muchas personas que deseaban la foto del recuerdo. 11. Sus simpatizantes lo despidieron con gritos de, presidente, presidente, con lo cual le robaron sonrisa tras sonrisa, en esta nota, elecciones Andrés Manuel López Obrador a M. L. O. Morena. 12. La historia de la señora López Obrador a M. L. 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 Obrador